Jamás se ha retirado una estrella porque se les considera parte de la trama histórica del Paseo de la Fama de Hollywood. Sin embargo, el Consejo Municipal de West Hollywood solicitó que se retire la estrella del presidente Donald Trump del Paseo de Hollywood. La resolución aprobada el lunes por unanimidad pide a la Cámara de Comercio y la Ciudad de Los Ángeles que retiren la estrella debido a lo que llama el tratamiento perturbador de las mujeres y otras acciones de Trump. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com.